Me ahoga el aire en casa es por tu ausencia Me enredo con historias repetidas Quiero escapar así de las dolencias Herida muerte por tu partida Caen las hojas, nacen los recuerdos Húmbran al llanto falto de caricias Y sin consuelo sangro bota a gota Dejando el alma anclada y tan vacía No supe amar, no tuve conciencia ¿Quién perdería todo en esta vida? Por priorizar mi ego y arrogancia Dejé escapar lo que yo más quería Sufro al pensar que tú ni siquiera Me odias o te apiazo, me estimas Ya no soy nada en ti a la distancia Me quedé sola Me quedé sola Ah, oh, ah, 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 ah Música Que inútil es pensar En tu regreso No cabe ni el perdón Aunque lo pida Cerraste nuestra historia En otros besos Con ella eres feliz Lo merecías No supe amar No tuve conciencia Que perdería todo en esta vida Por priorizar mi ego Y arrogancia Dejé escapar lo que yo más quería Sufro al pensar que tú ni siquiera Me odias o te apias o me estimas Ya no soy nada en ti a la distancia Me quedé sola Me quedé sola Me quedé sola Me quedé sola No hay nada en ti a la distancia No hay nada en ti a la distancia No hay nada en ti a la distancia